Y continuamos con la cumbia Me mordí a los labios al no poderte besar Me piensas de mesía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mi Olvida la vanila y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanila y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Te beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz ¿Para qué? No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame los labios Hazme cuida de una vez Y pasión lo estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Ay, suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mi Te beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame los labios Hazme cuida de una vez Y pasión lo estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!